Pues sí, ya se ha hecho oficial, Xavi Hernández vuelve a casa y será el nuevo entrenador del FC Barcelona. ¡Empezamos! Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos a un nuevo vídeo, al vídeo que estaban esperando muchos culés, muchos de mis seguidores del Barça, porque hoy se ha hecho oficial ya por fin. Bueno, cuando estoy grabando el vídeo lo ha hecho oficial el Al-Sat, el Barça todavía no. Imagino que a las 4 cuando esté subiendo este vídeo ya el Barça lo habrá hecho oficial. Pero lo ha hecho oficial ya el Al-Sat, el Barça paga la cláusula de 5 millones de euros por Xavi Hernández y se convierte así en el nuevo entrenador del Barça a partir de ya mismo. De hecho comentan que el lunes se podría presentar ya y lógicamente pues entrenaría ya el Barça después del parón. De hecho en el anterior parón de selecciones cuando se criticaba un poco el tema de Koeman, de si lo iban a echar y tal, yo dije el mejor momento para echar un entrenador y traer uno nuevo es ahora en el parón de selecciones que tienen como una semanita y media o así para preparar no a toda la plantilla, porque toda la plantilla está con la... bueno, la mayoría de la plantilla se va con sus selecciones, pero así una gran parte del equipo y van poco a poco pues interiorizándose, adaptándose a... bueno, iba a decir a la casa. Xavi ya sabe lo que es la casa, ya sabe lo que es estar en el Barça, lo que pasa es que ahora en vez de jugador va a ser entrenador, ¿no? Pero como ir adaptándose poco a poco a lo que quiere el entrenador, las ideas que tenga el entrenador, ir transmitiéndoselas poco a poco a los jugadores. Y para eso pues viene muy bien esta semana y media que va a tener de parón de selecciones para ir aclimatando la plantilla, para ir probando gente de la cantera, que es una cosa de las que se aclaman mucha gente del Barça, de que Xavi va a tirar más por la cantera que otros entrenadores. Entonces este es el mejor momento para ver realmente, para que vea, mejor dicho Xavi, si hay gente en la cantera que valga la pena o todo lo contrario, o es que Koeman a lo mejor no tiraba de la cantera porque no había de dónde tirar, no lo sé, la verdad. Hay gente que, ya sabéis que el Barça sí, pues tiene más filosofía cantera que el Madrid o que otros equipos, ¿no? Entonces la gente está como muy deseosa de que salga el nuevo Xavi, el nuevo Iniesta, el nuevo Messi de la cantera y a ver si con Xavi de entrenador pues lo pueden conseguir. Encima da la casualidad de que se va a estrenar en Liga contra el Español en un derbi allí catalán, porque este fin de semana contra el Celta no le va a dar tiempo, va a estar Sergival Juan, va a ser su último partido, de hecho ya da la última rueda de prensa y tal, y ha dicho que había que esperar a que el Barça lo hiciese oficial, claro que va a decir el pobre, lo saca en la rueda de prensa cuando justo la alzada ha hecho oficial el anuncio, pues hombre, ¿qué va a decirle, no? Ha cumplido con su rol, que era estar en el Barça el tiempo necesario hasta que encontrase sustituto de Koeman y ya está, poco más se le puede decir a Sergival Juan, que igual algún día llega su oportunidad, pero hombre, llegando Xavi ahora creo que está complicado que algún día Sergival Juan pueda ser entrador del primer equipo. Pero aquí quería meterme ya en el vídeo de hoy, hablar sobre las posibilidades de Xavi de éxito, porque tenía la gente con muchas ganas de que llegara Xavi al Barça, de no Xavi, 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 bueno, a ver, que salga un entrenador como Pep o como Sisu es muy complicado, es decir, es bastante complicado de que te salga un entrenador que ha sido jugador y que haga maravillas con un equipo, la gente está como pensando que Xavi va a ser el nuevo guardiola, que puede llegar a serlo, no digo que no, pero tampoco os digo que sí, es decir, es como un poco relajar la euforia que tiene la gente con Xavi, porque realmente como entrenador, como jugador ha sido uno de los mejores jugadores de la historia del Barça, me atrevería a decir que mejor medio centro de la historia del Barça junto con Andrés Iniesta, pero como entrenador de momento no he demostrado nada, la gente dice, es que mira el Alsat como toca, mira como juega y tal, pero mira la liga donde está, es decir, que no ha hecho esto con un Everton en Inglaterra, que no ha hecho esto con un Alaccio en Italia, que no ha hecho esto con un Villarreal aquí en España, que lo ha hecho con el Alsat allí en esa liga, es decir, no sé, es decir, que vuelvo a repetir, que no os penséis que estoy diciendo, no, Xavi es malísimo, no, pero tampoco estoy diciendo que sea buenísimo porque no lo conocemos, directamente no puedo decir, como digo yo siempre, no me gusta calificar ni a entrenadores ni a jugadores cuando no los conozco, no os puedo decir, pues mira, me he visto la liga país árabe, son buenísimos todos, y Xavi ha hecho una reconstrucción del Alsat brutal, y va a ser, bueno, si con el Alsat he hecho esto, con el Barça va a ser brutal, no, porque no lo he visto, no he visto esa liga, no sé cómo era antes el Alsat, sé que ahora juegan al toque, sí, eso está claro, es decir, Xavi va a venir al Barça y va a jugar al Tiki Taka, el Tiki Taka que tenía con Guardiola, que tenía no tanto con Luis Enrique, porque Luis Enrique sí que es verdad, que tenía el Tiki Taka, pero no renunciaba a las contras, no sé si Xavi renunciará a las contras o no, será más estilo Pep o será más estilo Luis Enrique, pero el caso es que va a recuperar el Barça ese Tiki Taka. ¿Que eso es sinónimo de éxito? Hace años sí, ahora creo que no, y digo creo que no, porque Guardiola ya se fue del Barça, porque ya le habían visto el estilo que tenía, del Bosque se fue de la selección española porque se le vio también el estilo que tenía, y sabían los defensas, bueno, sabían los rivales al fin y al cabo para ese tipo de juego, y luego sí que es cierto que, por ejemplo ahora, el otro día que comenté este tema, de que ya los rivales se sabían este estilo y sabían frenarlo, la gente me puso en comentarios, no, mira el Ajax de Tenag, mira el City Guardiola, ¿cuántas Champions han ganado? Es decir, el Ajax siempre ha ganado la Liga Holandesa, si acaso algún año país suelto el PSV y tal, el Ajax juega muy bien al fútbol, pero al fin y al cabo pues está limitado por los jugadores que tiene, y luego el City de Guardiola ha hecho una Premier muy buena, ganó una Premier de récords, creo recordar, pero en la Champions sigue pecheando, es decir, no ha ganado todavía una Champions en todos los años que lleva Guardiola ahí en el City, en el Bayern tampoco ganó una Champions, y al fin y al cabo pues, oye, pues para ganar Ligas pues igual sí, pero también esa es otra, he dicho antes que el Ajax pues oye, le limita la plantilla que tiene que no es del todo buena para ganar una Champions, pero es que la plantilla que tiene ahora mismo Sabián el Barça tampoco es para ganar una Champions, es donde quería ir realmente, que igual si vuelva a tener el equipo que tenía Guardiola con Sabi, ni esta Busquets, Messi, todo, pues igual sí que puede ganar una Champions Sabi con el Barça si llega a tener un equipo de ese calibre, pero el problema es que el Barça ahora mismo no lo tiene ni se prevé que lo tenga en los próximos dos o tres años, es decir, el Barça ya sabemos la situación en la que está financiera y está en una situación bastante gorda. Con esto tampoco quiero que os hundáis los culés si me estáis viendo, no es eso, no es lo que pretendo, simplemente es daros como ese, no golpe, pero sí, golpe de realidad, esa imagen real, no os penséis que Sabi va a llegar, va a ganar todo, va a jugar maravilla, vais a ganar 5-0 todos los días, porque os estaría mintiendo si os digo eso, puede pasar algún día aislado, puede pasar, pero va a costar, va a costar porque la plantilla que tiene el Barça, lo hemos comentado muchas veces, no es la apropiada que tendría que tener en cualquier año, bueno, en cualquier año una plantilla en el Barça, es decir, ¿a qué voy con esto? El Barça ha tenido a lo largo de su historia equipazos, plantillazas y esta plantilla, pues si me dices que es la de un equipo que va quinto en la tabla, pues te digo, pues sí, es una plantilla para quedar quinto en la tabla, pero no para un Barça que tiene que estar luchando por puestos de Champions, la verdad, bueno, para estar luchando por puestos de Champions, no, para estar luchando por ganar todo, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, ¿Xavi mejorará el juego de antes que tenía Koeman? Pues seguramente porque no se sabía ni a qué jugaba ya Koeman últimamente en los últimos partidos, si a centros, si al toque, si a las contras, si a defender, realmente creo que Koeman había perdido el norte y por eso yo creo que el cambio era bueno. El año pasado no tanto, pero el año pasado sí que más o menos se sabía que intentaban jugar al fútbol, más o menos, pero Xavi lo que va a traer es el tiki-taka de vuelta. ¿Que funcione o no? Dependerá también de cómo esté Ansufati, de cómo esté Dembélé, que ayer, por cierto, ya lo digo, salió el parte de baja de tres semanas, aunque luego lo borró el Barça, no sé por qué, si es porque es más tiempo del que pusieron, si es que al final no está lesionado, si es que fue un error, no lo sé, no lo sé, no lo sé, sinceramente qué pasaría, por qué borraría en el tuit, pero el caso es ese, que dependerá un poco de los jugadores que estén bien, porque el Barça con Luz de John arriba, lo siento mucho, pero ni el mejor entrenador del mundo puede hacer algo. Con Ansufati, Dembélé y Depay arriba, algo más, algo más se puede hacer, eso sí. Luego, con la vuelta de Pedri, ya tenemos un Busquets de John Pedri, ya también algo más se puede hacer. Y ya en la defensa, con Araujo ya recuperado y tal, Araujo Piqué, por la derecha des y por la izquierda Jordi Alba, también algo más se puede hacer. Es decir, creo que cuando vuelvan todos los lesionados del Barça, creo que Xavi podrá hacer, pues, qué mínimo que intentar luchar por la Liga. Al fin y al cabo, la suerte que ha tenido el Barça este año es que ningún equipo está en la Liga bien y todos se están pecheando y por eso tenemos la Liga más apretada de los últimos años, porque no hay ningún equipo que digas tú, madre, cómo están jugando, qué bien están. No, entonces, da gracias de que el Barça ahora mismo puede incluso recuperarse en Liga y si empieza a ganar partidos volver a engancharse a esa zona alta de tabla, porque ahora mismo va a noveno, que sí que es un noveno un poco raro, porque creo que le saca cinco puntos el líder solamente o algo así, no me acuerdo la última vez que lo miré. En Champions, en Champions, pues, oye, lo comentamos ayer, tenéis el vídeo haciendo las cuentas ayer de lo que le hace falta al Barça, al Madrid, etcétera, etcétera. Si no lo he visto, pues lo dejaré en una tarjetita seguramente. Entonces, tampoco está tan complicado, que no estoy diciendo que el Barça vaya a ganar la Champions, ni mucho menos, ni que vaya a ganar la Liga, pero por lo menos luchar la Liga sí yo creo que puede hacerlo. Y la Copa también, la Copa empieza creo que en enero, quiero recordar, la Copa yo creo que es un título que puede ganar el Barça este año perfectamente con la partida que tiene. La Liga le podrá costar, pero, oye, que menos que intentar lucharla y yo sigo confiando en que creo que van a entrar en puestos de Champions. No digo que ganarla, porque para mí ganarla, yo no, ya tenéis la predicción en el canal que hice de la Liga, la tenéis ahí también por si no la habéis visto, ahí sabéis a quién di ganador de la Liga. No creo que el Barça gane en la Liga, pero que sí que esté luchándola y quede en puestos de Champions por lo menos, no cosa que está haciendo ahora que va noveno. De todas formas, no preocupéis porque ya hablaremos de las posibles alineaciones que pueda sacar Xavi, el estilo de juego que va a traer Xavi, las formaciones que pueda utilizar Xavi en el Barça y tal. Ya haremos un vídeo de eso en el canal, tranquilos, porque es que ahora viene una semana de parón de selecciones, así que va a dar tiempo para hablar de eso y de muchas otras cosas. Mañana, recordar que tenemos partido, doble partido, doble racionando a las 4 y cuarto el Barça y a las 9 el Madrid, así que si no me seguís en Twitch y me seguís porque estaremos por ahí en directo y luego ya sabéis que traeré los mejores momentos aquí al canal. Pero lo dicho, poco más que hablar de lo de Xavi, lo dicho, cláusula, 5 millones ha pagado el Barça al Al-Sat por hacerse con sus servicios, que andaban ahí hablando de que si el Barça quería que llegasen a un pacto amistoso y no tuviese que pagar nada, porque bastante va a tener que pagar ya con la restricción de Koeman, entonces quería ahorrarse un poco el Barça ese dinero para poder optar a fichar algo, algo en invierno. Cuando digo algo, hablarán de unos 20 millones que tenían presupuestados para fichar en enero. Esto lo dijeron antes de echar a Koeman y de fichar a Xavi. No sé yo si les quedará algo para fichar en enero, pero bueno, ya lo iremos viendo y lo iremos comentando aquí en el canal como siempre, ya sabéis. Así que para eso, ¿qué es importante? Pues que activéis la campanita, que estéis suscritos al canal, que activéis la campanita, que dejéis un pedazo de like si os ha gustado el vídeo. Y poco más, se me olvidaba, por cierto, Xavi, renovación de, o sea, renovación, perdón, ha firmado un contrato para la presente temporada y dos más. Es decir, esto es un poco un dato así que da un poco lo mismo, porque si va bien, renovará más años y si va mal, pues se le echará. No creo que se le eche, eso también es otra. Yo creo que con Xavi se tendrá más paciencia que con otros entrenadores, porque al fin y al cabo, por todo lo que ha sido Xavi. Aunque bueno, Koeman también fue un gran jugador en la historia del Barça y mirad cómo se le ha tratado. Nunca digas nunca, ¿no? Pero yo creo que sí, yo creo que la gente con Xavi tendrá más paciencia. Pero bueno, lo dicho, que tendremos toda la semana que viene para hablar de este tema y demás cositas, así que sin más, lo dejo por aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!